Bueno, se aprobó finalmente la media sanción ayer después de los tremendos disturbios. Papelón, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del presupuesto 2018, eh, 2019. Bueno, ojalá fuera igual que el 2018. Todavía está sufriendo el 2018, Maju, pero vamos a hablar. Es que faltan dos meses y pico y realmente, no sé si tengo, bueno, que termine el año, que sea 2028, ya no sé que tengo ganas. Vamos con las claves, Maju, si te parece de lo aprobado ayer para el 2019, un día con disturbios tanto en la plaza como dentro del Congreso, que bastantes papelones hicieron nuestros legisladores. Los puntos principales de lo sancionado en el día de ayer, esta media sanción. Por un lado, el valor del dólar promedio para el año próximo sería de 40 pesos con 10 centavos. Para algunos esto es muy optimista, lo vamos a charlar en un ratito, 40 con 10 entonces. Entonces, déficit primario, cero. Atención con esto, que es uno de los puntos más complicados. Reducción del 30% de la obra pública. No hay obra pública, no hay trabajo en la calle, muchas fuentes de empleo. Se mantiene el gasto social. De esto también vamos a hablar en detalle en minutos, porque tiene que ver con los más necesitados. El 34,8% es la inflación prevista para el año 2019 y cae la inversión en salud y educación. Bueno, acá hubo una fuerte negociación con los diputados y las distintas provincias, pero lo cierto es que salud y educación golpeados. Un año con déficit cero implica recortes en todas las áreas. Salud y educación muy complicadas. ¿Tenemos una placa más o no? Ya estamos con esto. Bueno, esta es la última. Sí, un momento muy complicado, un clima social difícil. Hoy veíamos también, Maju, un informe que, si bien no está directamente relacionado con el salario y con el desempleo, dice que un 50% de la gente evalúa, tiene la fantasía o el deseo de irse del país. Es un informe que se publicó el día de hoy y habla del descontento social y del momento que estamos viviendo. Tal cual. Tremendo. Bueno, estamos con Daniel Arroyo, diputado de Red Argentina. Gracias, Daniel, por venir. Un gran gusto. Daniel, ¿a quién beneficia este tipo de medidas? ¿Quién gana y quién pierde con esta medida? En esencia, gana el que presta plata. O sea, la reducción del déficit cero, achicar todo, es para pagar los intereses de la deuda. Hoy en la Argentina cae el comercio, cae la construcción, cae la industria, cae todo, sube la intermediación financiera. La contraparte del problema social es que la gente se endeuda. Como no le alcanza la plata, como le sobran 10 o 12 días, patea con la tarjeta para adelante, 120% de interés anual. La historia de mi vida está contando, 180%, ¿o dónde fue? La trampa mortal. No, y eso, el problema es que después tapás un crédito con el otro y se va haciendo como una bola complicada. Que no podés pararla nunca más. Bueno, es que a mí modo de ver el problema social futuro de la Argentina es eso. Que como al mes le sobran 10 o 12 días, todo el mundo se endeuda, es cada vez más complicado. Y vas eligiendo qué pagás y qué no. Sí, claro. ¿Y la aprobación del presupuesto le da una cierta estabilidad al dólar? Bueno, eso habrá que verlo. El presupuesto en esencia es un recorte de 400 mil millones de pesos. Sobre todo en salud y educación. En educación hay dos cosas complicadas. Uno es achicar el 70% de infraestructura escolar. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Problemas de gas, problemas de electrificación en las escuelas. Yo siempre voy a un lugar y vuelvo a los seis meses. Voy a una escuela, hay un vidrio roto, vuelvo a los seis meses, está ese vidrio roto y dos más. Bueno, hace dos meses falleció la directora y una ayudante. En Moreno, en Moreno. En Moreno. En el estado de los hospitales lo vemos constantemente. Y hay mucho miedo en los padres de colegios privados que tienen subvención estatal porque había algunos rumores de que eso podía terminarse. No, pero no, eso no. No, o sea, en el presupuesto no está eso. Si la política no puede cargar el presupuesto, no está eso. El rumor está. Lo que está en el presupuesto sí es que había una idea de construir 3.000 jardines. Nosotros tenemos una ley que no se cumple, que todos los chicos de 3 y 4 años tengan salito. O sea, que los padres cuando los van a anotar, haya lugar. Haya lugar. Hoy no hay, tenemos una reducción del 65% en eso. O sea, objetivamente... No va a suceder. No va a suceder. No, y va a ser más... O sea, el año que viene... Va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Va a estar todo más caro. Y eso es un problema porque si hay una política, estamos todos de acuerdo, todos los partidos políticos, es que todos los chicos tienen que arrancar 3 y 4 años. Que salud y educación son los dos pilares fundamentales. Bueno, y alimento, ¿no? Porque también niños mal alimentados son niños mal educados. Un chico que come mal, se le complica. El chico que come mal, aprende mal. No aprende. Si aprende mal, se le complica todo. Los alimentos tienen un aumento brutal. Para mí la caída social no va a tener un piso si no se controla el precio de los alimentos. O sea, lo mínimo de lo mínimo que hay que hacer es eso. En salud hay dos recortes importantes. Entre las vacunas que tanta polémica trajo, ¿qué es? Nosotros tenemos un muy buen calendario de vacunación. Desde hace años. Este año tuvimos problemas con el tema de la meningitis de los chicos de 10 y 11 años. 4.000 pesos cada dosis. Bueno, exactamente. Que es retroceder en eso es una macana. Nosotros tenemos que ir al siglo XXI, tenemos que ir al siglo XX. Pero hay 20 casillero atrás. Exactamente. En el presupuesto hay un recorte, o sea que va a ser más difícil el acceso a las vacunas. Y hay un punto que es complicado, que es una chica muy grande del 60% en lo que es el tema de prevención de adicciones. Hoy una mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados, no tiene que llevarlo porque no hay lugares. Termina llevando al chico a la comisaría porque no sabe qué hacer. Además que no hay campaña. Hace años que no vemos una campaña. Termina llevando a un juez pidiéndole que lo ponga preso o que lo detengan. Lo veo siempre como lo pide. Cuánto pide a las madres que le piden a los jueces. Pero el problema que tiene el chico es un problema de salud, no es un problema de adicción. Una granja privada sale 25.000 pesos, la mitad de la gente gana 15.000 pesos. Y nadie garantiza que salgan bien porque tenemos un montón de ejemplos, sobre todo de famosos, que han caído en las granjas para rehabilitarse, salen... Piti Álvarez. Básicamente es un costo que ninguna familia se puede hacer cargo. No, y no es algo que uno pueda compensar. Se necesita especialistas, un trabajo... ¿Hay alguna buena? Una buena buena, Daniel. A ver, objetivamente yo no veo cosas buenas en el presupuesto, por eso yo voté en contra. No está el tema de la quita de la subvención al sector privado de educación, eso no está. Lo que me parece básicamente es que todo se va a sostener o caer, ese es el problema central. ¿Dólar en cuánto? El dólar, el promedio, se establece en 40 pesos con 10, eso es difícil, nadie sabe. No, pero eso es un delirio, porque igual que la inflación... La inflación arrancaron con 23%, fue la llamada 34%, es difícil, la verdad que nadie sabe a dónde va a ir la economía. ¿Y la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo, las pensiones y las jubilaciones aumentan cada tres meses con un componente que es 70% de inflación y 30% de cuánto aumentan los salarios. Este año las jubilaciones van a aumentar 28%, todo este año, y la inflación va a ser más o menos del 45%. No se llega nunca. No, no, no. Y vos recién decías algo, que el promedio del salario en Argentina es de 15.000 pesos, pero la canasta alimentaria para una familia necesita, para no ser pobre, más de 22.000. 22.500. Entonces, vos fíjate cómo quedó atrás el promedio salarial de la Argentina. No, bueno, acá tenemos tres situaciones. Los que tienen trabajo formal, los que tienen trabajo registrado, este año con suerte conseguirán paritaria el 25% contra 45% de inflación. Sí, con mucha suerte. Con mucha suerte. Debajo está el mundo del sector informal, el gasista, el plomero, la persona que coce ropa en su casa. Esa gente gana menos plata que el año pasado porque trabaja dos veces por semana. Cuando la clase media hace chica, no derrama. Es decir, si yo toque bien de plata y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que lo arregle, si no me pongo a arreglarlo yo, pues no hay movimiento. No, arreglamos todo roto. No, si no lo arreglas y esperas. Pero lo único que derrama es la clase media al sector informal. Y las pymes. Y las pymes y los comerciantes, que están complicados. Debajo de eso están las personas que tienen planes sociales. Los planes sociales no se cortan, pero quedaron muy descompensados. 1.600 pesos la Asignación Universal por Hijo. Hay más gente con la Asignación Universal por Hijo, pero está claro que 1.600 pesos está muy lejos. Es un desacomodo grande el presupuesto para el año que viene. Ay, Dios mío. Bueno, Daniel, gracias. No sé si agradecerte, si ir a llorar con vos realmente. Sí que nos abracemos y lloremos realmente. No, pero un punto clave sí es controlar el precio de los alimentos. Una cosa mínima. Me parece que ahí está. Por lo menos ahí. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Daniel Arroyo, diputado de Argentina.